hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy les vamos a estar mostrando cómo podemos hacer la suelita de unos tacos la 40 este tipo de suela se le conoce como fibra y también se le conoce como gneolite entonces aquí les voy a mostrar rápidamente cómo hacemos todo el proceso con el motor entonces aquí estaba buscando un pedacito de cartón para no pulirme los dedos y inmediatamente empezamos aquí tiene que agarrar bien el motor pero bueno como ya había empezado el vídeo no lo acomode bien porque está un poquito flujo como podemos ver ahí entonces hay que clavarlo bien para que no pase eso pero si se dan de cuenta aquí lo que estoy haciendo en la parte de abajo es de bastar lo más posible que pueda para que esto quede aproximadamente del ancho de un milímetro o máximo dos milímetros porque queremos ese grosor porque es la parte que va abajo del taco ya les estaremos trando al final del vídeo cuando peguemos la suela cuál es esa parte de ahí porque porque ahí es donde va el taco entonces no puede caer mucho volumen porque después el taco no va a sentar bien entonces por eso bien importante que rematemos esta parte de aquí lo máximo posible de esta manera como estoy haciendo estas suelas hacía en la antigüedad y algunos fabricantes todo utilizan esta misma técnica porque les digo esto porque esta técnica de aquí ya casi no se utiliza porque ya todo viene fabricado esta suela la estoy haciendo precisamente porque se me perdió la suela y no la he podido encontrar entonces no me tocó más de otra pues que hacer latas totalmente como tengo suela y neolite simplemente la corte y la saque tal cual como estaba bien entonces le quise mostrar este proceso pero si algún momento le pasa ya saben cómo hacerlo entonces tenemos que bastar bien y tenemos que pulir bien toda la suela porque esta suela trae algunos residuos en la parte de arriba que no nos van a dejar pegar bien y aparte que también tenemos que bastar muy bien en el canto ya les voy a mostrar también cómo se hace para que puedan para que la suela pueda quedar lo mejor posible para que tenga una mejor presentación vean que aquí siempre estoy revisando que no me vaya a pasar al momento de pulir porque si me paso obviamente puedo dañar la suela entonces siempre estoy revisando que tenga el grosor correcto entonces por eso estoy puliendo puliendo y estoy revisando miren más o menos así le tiene que quedar aquí termino como que darle su último retoque y listo y aquí pues simplemente ya termino de pulir la demás suela que en la parte de arriba pues ya no se le basta tanto sino que solamente se le pule como para que pueda pegar bien este tipo de suela pues también se le con un líquido especial se limpia para que pueda pegar bien con un 33 y luego se le aplica bien el pegante y ahí se pega excelentemente pero antes de eso pues hay que darle su pintadita por lo por la orilla por el canto para que quede bien presentable y no se vea feo entonces tiene un proceso bastante tedioso por eso es que ya casi nadie las pero mire así en este grosor te tiene que quedar si ves que aproximadamente hay dos o tres milímetros de grosor es una mínima cosa que te tiene que quedar de aquí estamos desbastando los canticos para que quede lo mejor presentable miren que aquí tiene que ser con mucho cuidado porque porque si no pulimos bien la podemos raspar por el otro lado y podemos dañar la suela entonces tenemos que hacer todo con muchísimo cuidado porque les digo que esto se hacía en la antigüedad que ya casi no se hace porque cuando yo empecé a trabajar este lindo arte en ese entonces pues cuando se hacían los tacos se fabricaba todo absolutamente a mano y tocaba hacer este proceso que estamos viendo les digo que ya casi nadie lo hace porque ya todo viene listo ya los que traen la suela el taco en la plataforma trae absolutamente todo y pues ya no hay que hacer nada absolutamente de esto entonces por eso es que es muy bueno que ya todo viene fabricado y nos ahorro muchísimo trabajo pero hay muchísimos tacos que todavía vienen con este tipo de sueldo pero ya son otras clases de tacos que son tacos ya de otras partes que vienen con mejor acabado que tienen sus procesos bueno yo aquí simplemente les quise mostrar cómo lo hacíamos y cómo se hacía en el tiempo de antes y aquí al final le paso con una lijita que sea un poco que tenga menos densidad le paso por la orilla como para terminar de matar el canto y tenga un mejor acabado ya les voy a mostrar miren así les tiene que quedar aquí para que el motor y simplemente con la lijita le matamos el cantito miren aquí una lista de menos densidad y comenzamos a matarle cantito para que para que nos dé un mejor acabado si se dan de cuenta que a medida que vamos pasando pues va quedando mejor pulida por toda la orilla y esta suela es bien buena porque si se dan de cuenta tiene una parte cita que tiene antideslizante para que la persona cuando vaya caminando pues no se vaya a caer cuando tenga una superficie muy muy lisa entonces esta suela aquí especialmente para para esa parte para la parte de abajo del zapato en este caso de taco vean que aquí con mucho cuidado le vamos dando el acabado por toda la orilla para que la suela quede con el mejor acabado posible entonces todo un trabajo bastante artesanal hay que tener muchísimo cuidado cuando lo estamos haciendo porque si pulimos de más podemos dañar la suela si pulimos de menos no nos va a quedar bien entonces todo tiene que ser lo más preciso posible miren y así pues ya nos quedó la solita totalmente lista si ven le quise mostrar el otro proceso por este zapato no lo estaba haciendo yo lo estaba haciendo el maestro que trabaja conmigo y miren ya así queda totalmente terminado así como pueden ver pues se ve súper bien en el zapato como el zapato también es negro se ve excelentemente bien miren en la partecita de aquí si se dan de cuenta en la parte de abajo fue donde más pulí y por eso pulí bastante porque esa parte ahí pues no iba a firmar en el pie y como iba el taco también hay que pulirlo bastante entonces eso es lo que estaba mostrando este es un plas 50 que se está trabajando ahorita que está muy de moda y como se me perdió la suela pues teníamos esta opción y aparte porque se le queda muy bonito también entonces espero que les haya gustado espero que en algún momento si la van a hacer pues les sirva este vídeo ustedes saben que todos los vídeos que yo hago pues con ese fin de que para que cuando ustedes lo vean y lo vayan a hacer pues se le haga un poco más más fácil perdón y tengan como que esa guía al momento de fabricar un zapato así que espero que les haya gustado no se olviden dejar su like y miren este es el zapato así quedó